Todo lo que ha dicho Adriana, y esa es la razón de este gabinete ampliado, es que la información tiene que llegar a las comunidades. Aquí, no solamente a nuestros trabajadores, sino también a todo el Estado. Por eso estamos aquí, las 55 parroquias de Miranda, para que ustedes tomen nota y toda esta información, que a veces se ve muy técnica, yo la voy a, un poquito para hacerla, simplificarla, ya les voy a dar algunas de las gráficas que son allí las más importantes, porque tal como nosotros decíamos el viernes en la actividad de turismo en Tacarigua de la Laguna, si yo le pregunto a todas las personas que están aquí, a quien le alcanza su ingreso, que me levanten la mano, a quien no le alcanza, todo el mundo va a levantar la mano. Igual es en el caso de nuestros trabajadores, no solamente los docentes, porque en Miranda no solamente nosotros tenemos docentes, tenemos policías, tenemos bomberos, tenemos trabajadores de la salud, tenemos trabajadores de mantenimiento, son 30, tenemos jubilados, pensionados, son 37 mil personas que dependen de la gobernación y que muy probablemente no están informados de toda esta situación económica. Y no es para convertir esto en una quejadera. Nunca ha sido nuestra forma de trabajar andar quejándonos, pero sí creo que es muy importante que la información fluya, que se conozca, que no ocurra, por ejemplo, que yo veía las cosas, aquí nosotros no podemos, como dicen, perder la capacidad de asombro, nunca hay que perderla, pero uno ve que a nuestro país ahorita le dieron un reconocimiento, la FAO, de hambre cero. Bueno, yo no sé dónde hicieron ese estudio, de repente lo habrán hecho allá en la oficina presidencial o lo hicieron, no sé, en la casa de lo que nuestro pueblo llama los enchufados, habrán hecho allí. Allá no debe haber hambre, pero aquí podemos invitarlos a los señores de la FAO o a cualquier persona que tenga interés, podemos llevarlos a Guarena para que vean en Guarena gente pasando hambre. O si quieren nos vamos un poquitico más a la Venezuela profunda. Entonces decir que aquí, o peor la respuesta, ¿no? La respuesta, el gobierno dice que aquí no hay escasez sino desabastecimiento. Bueno, vaya, no sé, no sé, ni las cifras de ellos, que son cifras oficiales, entonces las revisan. El índice de escasez en nuestro país, para que tengamos aquí, como dicen, hablar las cosas con contenido, con propiedad. El índice de escasez en nuestro país está por el orden de 21, 22 por ciento. Para que se den una idea, lo normal es 5 por ciento en un país. Lo normal. Estamos prácticamente 5 veces el tema del índice de escasez. 18 productos de 60 de la canasta básica que no están, no existen. O sea, estamos hablando un tercio. Entonces, oye, ese es el problema que nosotros tenemos que lidiar todos los días. Porque esto es, mire, la estrategia de todas las personas de lo que está ocurriendo hoy es repetir las mentiras. Repetirlas y repetirlas hasta que las personas crean que la mentira es una verdad. Y a eso es lo que nosotros tenemos nosotros que hacerle frente. A la mentira. A la mentira en cuanto a los recursos. A la mentira en cuanto a la escasez. A la mentira en cuanto al hambre. ¿Cuántas personas pasan hambre en nuestro país? Se calcula que son 3 millones de familias que tienen problemas con la alimentación. Si a eso súmele, a eso puede además, cuántas personas, cuánto cuesta la canasta alimentaria y cuánto es el salario mínimo. No le alcanza a una persona que gana salario mínimo cubrir la canasta alimentaria. Entonces, si usted no tiene para cubrir la canasta alimentaria, sin duda alguna en ese hogar hay problemas para poder conseguir los alimentos. Entonces, lo que quiero decirle es que, y esa es la razón de este gabinete ampliado, en que toda la información que está allí, como todo lo que ocurre todos los días, tenemos que salir e informarlo. No podemos creer que el que nosotros conozcamos la información o salga de repente en la prensa, ya se hizo el trabajo. No. Es importante que nuestro pueblo esté informado de todo lo que está ocurriendo. Y nuestras propuestas. Y nuestras peticiones. Entonces, le digo esto por el tema de la... De lo de la FAO. Aquí, al gobierno le encanta caerse a coba y caernos a coba nosotros. Y hay gente que se cree en la coba. Hay gente que cree que, de verdad, que en este país es un invento que hay personas pasando hambre. Yo lo puedo llevar a mostrar dónde pasan hambre. En nuestro estado. Y para eso nosotros desarrollamos el programa Hambre Cero. ¿Cuántos gabinetes, cuántos recorridos, no se nos acerca una mujer con un niño en sus brazos, con hambre? Esa es la realidad. Y si usted se va al Estado Apure, es peor. Y si usted se va al Táchira, también va a encontrar. O si usted se va al Amazonas, a Bolívar. Usted se va a Sucre. Un estado que tiene tanta pobreza, nuestro estado Sucre, al oriente del país. Y pregunte para ver cuántas personas pasan hambre. O cuántas personas ganan un salario mínimo y no pueden cubrir sus necesidades básicas. Entonces, cuidado con que lo... Siempre digo que la mentira, o lo mediático, o las campañas de publicidad, traten de hacernos creer una realidad distinta a la que estamos viviendo. Y eso pasa por nuestro Estado. Entonces, fíjense, con el tema presupuestario. ¿Qué es lo que yo aspiro? Toda esta información, llevarla a las parroquias. A nuestros trabajadores y a las parroquias. Adriana bien lo explicaba. Recuérdense que aquí hubo una devaluación. Esa devaluación, por ejemplo, de 4.30 a 6.30, que debía asignársele un recurso a los Estados. Porque recuérdense que nosotros, nuestra principal fuente de ingreso del situado, se devaluó y no hubo incremento en el situado. Es decir, el gobierno devaluó, tuvo, aumentó su ingreso y se quedó allá. No es que han llegado recursos adicionales producto de la devaluación. Para nada. Ahora, ¿cuánto va la inflación? Ya llevamos, ya va 20% la inflación de lo que va de año. La inflación de lo que va de este año, los primeros cinco meses que ya cerraron, la inflación es superior a toda la del año pasado. En cinco meses del año. Esto le digo para que tengamos conocimiento de cuál es el panorama económico que más bien va a hacerse, va a ser más difícil. Ahora bien, nosotros yo pediría, fíjense cuánto adeuda el gobierno central a Miranda por créditos adicionales. Ahí está la gráfica. Por favor, busquemos un momentico ahí en la computadora. Bueno, en el año 2010 le quedaron debiendo a Miranda 561 millones. En el año 2011, 645 millones. Y en el año 2012, 627 millones. Ahora, con la deuda del año 2010, Juan, con lo que quedaron debiéndonos en el año 2010, hubiésemos cubierto todo el pago del fideicomiso a los educadores de Miranda. Solamente con la deuda del año 2010. En el año 2012, haciendo referencia a nuestro universo más grande, me refiero dentro de la gobernación, el equipo más grande es el equipo de educación. Son donde tenemos la mayor parte de nuestros trabajadores. Y que ha sido además nuestra bandera, la educación. Por todo lo que representa la educación para Miranda. En términos de hacerle frente a la violencia. Todo lo que sabemos que repercute positivamente cuando se invierte y se fortalece la educación. Que es nuestra bandera. Con la deuda del 2011, se pudo haber cumplido con el pago de las prestaciones de los educadores y su homologación. Así como cancelar las liquidaciones de todo el personal que ha sido jubilado. Con la deuda del año 2011. Y con la deuda del año 2012, deuda del gobierno nacional, que no ha sido pagada. Con la deuda del 2012, se pudo haber cumplido con el pago de los fideicomisos de los trabajadores administrativos de la gobernación. Así como el pago del fideicomiso con sus respectivos intereses de los educadores, adscrito al Ejecutivo Regional. De igual forma, se pudo haber dado cumplimiento al acta firmada con los educadores el 11 de junio. Sigo. ¿Cuánto? Ahí, ahí tenían ustedes la gráfica que presentaba Adriana. Ahora, ¿cuánto es la deuda con proyección del año 2013 a la gobernación de nuestro Estado? A Miranda. Ahí tienen ustedes la deuda. La anterior, por favor. La siguiente. Dos mil ochocientos sesenta y un millones de bolívares. Es decir, que durante el año 2010, 2011 y 2012, la deuda acumulada anda por el orden de los mil ochocientos millones de bolívares fuertes. mil ochocientos millones de bolívares fuertes. Poquito para hacernos la idea de cuántos recursos estamos hablando. Deuda. Y a eso súmele la proyectada. Estaríamos hablando de casi tres mil millones de bolívares fuertes. De deuda. Sigo. Y esta gráfica es muy importante. Vamos a la siguiente, la siguiente. Ahí, déjame esa de los Estados. Esta información hay que actualizarla. Pero fíjense, en lo que va de año, ustedes están viendo el monto de la deuda que hay con nuestro Estado. Pero en lo que va de año, ese parapeto que montaron de Corpo Miranda, que es un parapeto, eso no existe ni eso. Eso fue un invento, porque la persona que perdió las elecciones en diciembre, había que darle como una suerte de, no sé, de premio de consolación o algo por el estilo. O tener una razón, la politiquería. Porque además ellos creen que Chiquera mata galán. Entonces es un parapeto con mucha plata. Para tratar de que con ese parapeto, bueno, tratar de hacer política. La política que saben hacer ellos. Que es la política, si no hay billete, no hay política. Esa es su manera de hacer. Bueno, cuando ustedes ven nosotros hemos, en esa lámina que ustedes ven allí, en esa lámina, lo que bien comentaba Adriana, fíjense como la mala práctica, yo me contento mucho por los pueblos de nuestros Estados. Me refiero por Zulia, Falcón. Habría que preguntar si esos recursos realmente llegan a nuestro pueblo. Pero eso es otra discusión. Pero fíjense como la mala práctica ahora, distinto a antes, que ahora los créditos van dirigidos. Es decir, Pipo, si tú eres pana mío, entonces yo, como, fíjate, en esa visión, entonces tú eres de plaza, ah bueno, entonces yo le mando reales a plaza, pero dejo a David, que está fuera, a Zamora lo dejo fuera. Entonces le mando recursos es a un municipio. Eso está pasando en los Estados. Fíjense ahí, Zulia, Falcón, Mérida, ahí no están los 23 Estados del país. Y por supuesto no aparece Miranda, como tampoco aparece Lara, como tampoco aparece Amazonas. La politiquería. Ahora, fíjense, ahí ven ustedes Estados, pero fíjense, algo que no es un Estado, el parapeto que montaron, Corpo Miranda. Y Corpo Miranda le han transferido en esa lámina, hay que actualizar todavía los recursos, porque es más plata, es mucha más plata, pero fíjense, ellos han recibido un parapeto, porque eso es lo que es Corpo Miranda, un parapeto o una una cuestión montada para ser política. Ha recibido el doble de los recursos que ha recibido, que digamos, que han ingresado en un Estado que está, que tiene rango constitucional. O sea, al parapeto le asignaron el doble en lo que va de año, más del doble de los recursos que hemos recibido nosotros como Estado, como el Estado Bolivariano de Miranda. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, se maneje, se informe, porque esto además confirma algo que ya va a la política nacional, que solamente esto, estas cosas son posibles. Y ahí es donde yo siempre insisto mucho. Ayer conversábamos, mañana nosotros tenemos nuestro programa ante la circunstancia que tenemos de que se nos está bloqueando para que no tengamos acceso a informar masivamente de estas cosas, de lo que ocurre en el país, ser la voz de los millones de venezolanos que nosotros representamos. Mañana tocaremos algunos temas en el programa que tenemos ahora, un programa que vamos a estar haciendo todos los martes. Ahora, yo ayer y mañana profundizaremos en esas reflexiones, pero yo ayer conversaba con un grupo de personas, me encontré un grupo de personas haciendo deporte y después otras personas en la farmacia, en el mercado, y yo le decía porque algunas personas hablaban sobre el 14 de abril y lógicamente esa lucha está allí, pero yo le decía que la lucha nuestra no se, el cambio en Venezuela no es únicamente cambiar la presidencia, porque usted puede, nosotros hemos podido estar hoy en Miraflores, sin duda alguna como fue la decisión de nuestro pueblo que es nuestra lucha, pero nosotros tenemos que entender que estas cosas ocurren porque existe una asamblea nacional que permite estas cosas, porque usted puede como ejecutivo solicitar un crédito, pero si se cumplen las leyes y la constitución, eso debería rebotar en la asamblea nacional, entonces nosotros tenemos que entender que el país necesita un cambio absoluto, completico, que nosotros para poder no tener estas irregularidades, nosotros cuando toque que va a tocar pronto, o sea, toca eso en el año 2015, nosotros tenemos que tener una asamblea nacional del cambio, una asamblea nacional comprometida con el progreso del país, como tenemos que tener alcaldías comprometidas con el progreso del país, es un cambio de todo en nuestra Venezuela, es un cambio en el funcionamiento del poder judicial, es un cambio en la forma que funcionan los tribunales, es un cambio para que estas cosas no ocurran, porque esto es una irregularidad, y esto tiene que saberlo el que vive en el Zulia también, porque no puede ser que lo que usted decida con su voto, que usted elija y usted decide algo con su voto, empiecen a meter por los lados estos parapetos para tratar de debilitar lo que el pueblo decidió con su voto, porque eso al final ¿quién es el perjudicado? El pueblo, nuestro pueblo es el que se perjudica en situaciones como esta, porque entonces no hay un financiamiento al desarrollo de los estados, al desarrollo a la presentación de proyectos, sino aquí lo que hay es el financiamiento de un partido político, y ese es uno de los grandes temas que nosotros tenemos en el tapete, y que eso tenemos que llevarlo como lo hemos dicho siempre, cada comunidad que nosotros vamos se trata de unir al pueblo, organizar al pueblo, pero no unirlo en función a un partido político, sino en función a la defensa de los intereses de esa comunidad, que es el caso de Miranda, pero es importante que ustedes vean eso que está allí, y yo les aseguro, porque ya lo vivimos en Miranda, que ese parapeto de Corpo Miranda va a ser un gran centro de corrupción en nuestro estado, eso va a ser, esa va a ser la nueva caja negra en Miranda, ese Corpo Miranda que ustedes ven allí, no le pierdan la vista, esa va a ser la próxima caja negra, para invitar al pueblo a que haga Contraloría Social, porque ya lo vivimos en Miranda, ya lo vivimos en Miranda con las cuadrillas fantasma, ahí están todas las denuncias, toda la corrupción, ¿qué tiene que hacer? ¿por qué tiene que crearse una instancia del gobierno nacional para quitarle competencias, por ejemplo, a los municipios? ¿a quién le corresponde el ornato, la recuperación de espacios públicos? ¿a los municipios? ¿por qué entonces centralizarlo? ¿por qué llevarlo a un parapeto? Corrupción, detrás de eso lo que hay es corrupción, pero claro, ¿qué significa eso? Menos recursos para Miranda, o hacernos creer, o hacerle creer al pueblo de Miranda que es que sí se atienden los problemas, porque se creó una instancia nacional que atiende los problemas de nuestro estado, eso es falso, absolutamente falso, lo sabemos nosotros, y podemos ir al tema de educación, por ejemplo, ¿cuántas escuelas ha construido el gobierno nacional en Miranda en los últimos años? ¿cuántas ha recuperado? ¿cuál es la dotación de las escuelas? ¿cuál es la realidad? Me refiero si queremos establecer comparaciones con la educación, pero fíjense, es importante que ustedes manejen, mire, en Varinas, un municipio, la mitad de los recursos de nuestro estado, un municipio de Varinas, y ahí tienen ustedes, mire, municipio Libertador, distrito capital, Aragua, ahí está, Falcón ha recibido más recursos que Miranda, y es un estado más pequeño, muy bueno por el pueblo de Falcón, habría que preguntar si esos recursos llegan al pueblo de Falcón, pero ahí está, ahora bien, eso que está allí también es muy importante que ustedes lo manejen, mire, yo planteé un 40% de incremento salarial a todos los trabajadores del país, un incremento general, sobre la base de la elección nacional, sobre la base del 14 de abril, asumiendo, aumentando el 40%, algunos me han preguntado, Capriles, ¿por qué usted no aumenta el 40% si usted tenía esa idea? A los trabajadores de Miranda, nosotros queremos nuestro 40%, ¿con qué les pagamos? Porque nosotros no podemos decretar un aumento y después quedarse en papel, hay que pagar, hay que cumplir, y ahora, un tema que nos preocupa mucho, es cómo se está, se están solaprando todo lo que significa nuestra organización interna. Entonces, una persona que hizo un esfuerzo de prepararse, de formarse, de sacar su carrera, posgrado, fíjese, se está quedando rezagada, como también se está quedando rezagado el que gana salario mínimo, el salario mínimo ya se volvió agua en nuestro país, si el incremento del salario mínimo fue de 20%, y ya la inflación va, aunque haya sido fraccionado, ya la inflación va 20%, ya se evaporó, ya se perdió. Entonces, y fíjese cómo se está todo poniéndose en una misma línea. Entonces, es importante que nuestros trabajadores sepan que nosotros estamos, no solamente contestes que estamos claros en la situación, sino que además estamos buscándole la solución al problema. ahí está, mire, un trabajador, por ejemplo, un universitario 5, ya se encontró con un administrativo 1. También un universitario 5 con un administrativo 1. ¿Cuál es la idea? Que el administrativo 1 pueda formarse y subir. Así se trata, esa es la justicia. El que más esfuerzo tiene, más reconocimiento tiene. El que más esmera en formarse, en prepararse, en profesionalizarse, tiene que tener una mejor compensación al que no lo ha hecho. Así tiene que ser. Esa es la ley de la vida. Porque si no, entonces no hay ningún incentivo a la formación, a la preparación, a la dedicación, a hacer carrera. Ese es un tema y vea la próxima, la afectación de los docentes.